Bueno Lucio, contanos un poquitito, a ver, ¿qué significa esta medida? Teniendo en cuenta un plan de lucha que ya viene, digamos, es una situación de larga data, ¿no? Bueno, esta medida fue resuelta en una asamblea democráticamente entre todos los trabajadores y trabajadoras judiciales, no solamente en Rafaela, sino en toda la provincia. Nuestro sindicato es un sindicato provincial y las medidas que está tomando el gobernador atentan contra la independencia del poder judicial en su totalidad. Así que bueno, no solamente perjudica a los trabajadores, sino también a los funcionarios y magistrados, que bueno, ellos tienen aparte su colegio, su sindicato, digamos. Y bueno, como vos decís, esta es una medida más, una larga serie de medidas, ojalá que no sea tan larga, esperamos que no. La medida del paro no es una medida alegre para nadie, o sea, nosotros somos trabajadores y queremos trabajar, pero lamentablemente el gobernador nos empujó a este conflicto. Entendemos nosotros por razones caprichosas, porque hasta ahora no dio ninguna. Más allá de algunas diferencias con la corte, que bueno, en la corte no somos nosotros, nosotros somos laburantes, somos los que atendemos a los justiciables y a los abogados todos los días, en las mesas de entrada, en las distintas oficinas del poder judicial. Y bueno, nos excede las diferencias que pueda tener el gobernador con la corte. Nosotros lo único que queremos es que respete nuestra carrera judicial, que respete nuestro régimen salarial, como se vino haciendo hace 30 años, porque esto que estamos haciendo ahora no se hacía hace 30 años. Por cuestiones particulares del poder judicial, no se paraba hace 30 años. Así que, bueno, lamentamos llegar a este extremo, pero la coyuntura o el capricho del gobernador nos trajo hasta acá. A ver, ¿cómo afecta en lo personal? Digo, porque son muchos casos, distintos cada uno de los casos. Bueno, ¿cómo afecta en tu caso? No, en mi caso, particularmente, como lo puedo aclarar, no me afecta a mí personalmente, sino a muchas personas, que eso es lo importante acá. La mayoría de los que estamos acá, estamos defendiendo personas que, desde diciembre del año pasado, el gobernador, como dijo Lucio, nos empujó en conflicto, sin firmar ningún ingreso, de personas que rindieron, como todos los que estamos acá, pasamos una etapa muy dura de concurso, o sea, tres etapas dentro del mismo concurso, y nos empujó a la situación de que no está firmando ningún ingreso ni ningún ascenso. Eso perjudica, primero, la carrera judicial de esas personas que rindieron, renunciaron a sus trabajos y están esperando la posibilidad para entrar, que se lo ganaron legalmente y después de mucho tiempo de esfuerzo. Y tampoco los ascensos de personas que ya estamos acá, que tienen que estudiarse, tienen que capacitar y tienen que esforzarse mucho para lograr cargos. Entonces, todo ese hecho de no firmar los ingresos y los ascensos perjudica a toda la carrera judicial. Toda esta persona que vos ves acá, nosotros hicimos un esfuerzo enorme. Y el gobernador, todavía no sabemos por qué, nos empujó a esta situación sin firmar ningún ingreso. Ni ascenso. Bueno, por acá, ¿quieren contarnos cuál es su situación? Sí, por ahí la historia personal, yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia personal. Pero acá, yo creo que lo importante es resaltar que lo que estamos defendiendo, en términos generales, es la independencia del Poder Judicial. Acá hay un abayazamiento sobre el Poder Judicial, la idea de cooptarlo al Poder Judicial, de tener la suma, digamos, del poder público. Obviamente que nosotros necesitamos que se nos escuche, por eso le agradecemos que estén acá hoy. El gobernador y el Poder Ejecutivo, con la mayoría que tienen el Poder Legislativo también, están instalando, digamos, una campaña de desinformación. Y por eso nosotros hoy queremos contarles algunas historias de lo que a nosotros nos pasa. En mi caso particular, el ingreso al Poder Judicial fue una posibilidad que tiene cualquier vecino de esta ciudad. Acá ninguno de nosotros tenemos privilegios para ingresar. Tuvimos que rendir un examen, como decía uno de los compañeros. Con mucho esfuerzo, tenemos un régimen exhaustivo de control. Acá nosotros ingresamos a las 7 de la mañana. Las ordenanzas ingresan a las 6 de la mañana. Es insostenible decir que el Poder Judicial con 6 horas de trabajo a la mañana se sostiene. Acá hay gente que trabaja denodadamente con la escasez de recursos que tenemos. Hay que aclarar que el Poder Judicial es el Poder Judicial con menor categoría presupuestaria a nivel nacional. Tenemos cada mil habitantes 1,26 empleados o funcionarios. Córdoba, que es una provincia cercana a la nuestra con la misma densidad poblacional, tiene el doble de presupuesto y el doble de personal. Las vacantes de magistrados nos genera a nosotros también un conflicto interno importante por la sobrecarga de trabajo. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Y en algo particular que a mí me toca. En Rafaela, la quinta circunscripción es una de las más afectadas en la provincia. Tiene casi el 50% de las vacantes de magistrados. Los dos jueces que están hoy en lo civil y comercial están cubriendo juzgados. De hecho, anecdóticamente, uno de los jueces llegó a tener seis juzgados a cargo en casi un mes, lo cual es inviable para una persona. A los jueces no se les paga hora extra por tener más de un juzgado a cargo. Todas esas faltas de recursos y faltas de designaciones las suplimos nosotros, los empleados, que muchas veces nos tocan realizar tareas porque uno piensa en el justiciable. Hay gente detrás de esto, y lo dijo ayer el presidente del colegio de abogados de esta circunscripción. Acá se están vulnerando derechos de los justiciables, derechos fundamentales de los justiciables. Y yo creo que es importante que la sociedad sepa que nosotros no somos privilegiados. No es un poder caro. El Poder Judicial representa el 3,5% del presupuesto de toda la provincia. De hecho, hay una diezma, obviamente, tendenciosa en este sentido, y para el año que viene el presupuesto va a ser mucho menor, con lo cual es muy difícil sostener que el Poder Judicial es privilegiado. El esfuerzo que hace la gente del Poder Judicial, ustedes pueden verlo acá durante muchos días, la gente sale a la tarde con valijas de expedientes, se lleva trabajo a su casa, vienen los fines de semana. Nosotros no estamos seis horas trabajando, estamos afectados en forma permanente. De hecho, los funcionarios del Poder Judicial, cuando juran, tienen una categoría y tienen una obligación de estar 45 horas semanales, más toda otra tarea que la Corte le imponga, con lo cual, si hacemos el cálculo, no estamos seis horas, son nueve horas por cada día. Las retribuciones que percibe el Poder Judicial distan mucho de ser un privilegio y lo que se dice en la sociedad. Hoy, cualquier ingresante del Poder Judicial, reitero, cualquiera que quiera rendir, puede hacerlo después de pasar y sortear cada una de las etapas. Y nosotros tenemos un control permanente. Nosotros podemos llegar solamente tres veces tarde, después nos aperciben y eso perjudica nuestra carrera judicial. Nosotros, nuestras licencias son muy acotadas, nosotros no podemos faltar acá. Yo puedo dar testimonio a un montón de gente que viene a trabajar estando enferma, descompuesta, por el hecho de que nuestras licencias son muy exigentes, el control que se hace del Poder Judicial es muy exigente. Y decir que somos caros e ineficientes, obviamente es parte de una campaña de desinformación que nosotros queremos salir a desmentir, porque el Poder Judicial tiene un solo privilegio. El único privilegio que tiene el Poder Judicial es brindar un servicio a la sociedad. Ese es el único privilegio que nosotros consideramos que tenemos. Bueno, básicamente, más o menos lo que dijo mi compañero, todos creo que sostenemos lo mismo. No somos privilegiados, no somos cabros y no somos ineficientes. La ley orgánica, de hecho, que es la ley que nos rige como trabajadores, nos obliga a estar al pendiente del trabajo hasta las 20 horas de todos los días. O sea que eso de las 6 horas, como dijo mi compañero, no es real, nadie trabaja 6 horas. Si te vas a la 1 es porque a las 2, 3, 4 estás volviendo a terminar lo que tenés que hacer, porque tenemos obligaciones. Y justamente todo lo hacemos en búsqueda de una justicia, de que las personas puedan acceder a esa justicia, que los juicios se terminan en tiempo y forma. Y la realidad es que si los juicios no se terminan en tiempo y forma, hoy es gracias a la falta de cobertura de vacantes. Como dijeron mis compañeros, yo pertenezco al juzgado de la primera nominación, juzgado que estuvo extraoficialmente 5 años, oficialmente 4 años casi sin juez, porque en realidad hubo una situación de enfermedad del juez que estaba a cargo y luego su jubilación, que derivó que en total fuesen 5 años, 5 años en donde la secretaria trabajaba de lunes a lunes, prácticamente 10, 12 horas todos los días, en donde todos los empleados, yo recién había entrado en ese momento, trabajábamos hasta las 10, 11 de la noche, porque tenemos que hacer archivo, tenemos que distribuir documental. Nuestro trabajo no es nomás venir y escribir en una computadora, atrás hay que atender a las personas, hacemos mediaciones, todas las personas que hacemos el curso de mediación que la corte gratuitamente nos brinda, justamente para que después podamos prestar ese servicio, que le hace tanta falta a la sociedad, porque la gente que no tiene recursos y que necesita resolver sus cuestiones de familia, de cuestiones alimentarias con sus hijos, de dónde viven y regímenes de comunicación, lo podemos resolver a través del Instituto de la Mediación, lo hacemos gratis, fuera de horario, por supuesto, nos hacemos cargo de todo, de llamar a las personas y todo con los recursos individuales de cada uno. Acá no usamos ni siquiera un recurso del Estado, más que a lo mejor una hoja de papel como mucho. Entonces queremos que se nos valore, que de verdad la gente entienda que nosotros no somos privilegiados ni somos sus enemigos, realmente nosotros estamos del lado de las personas y somos trabajadores como todos y como mi compañero dijo, el concurso es para todos, solo hace falta el título de la secundaria, te anotás y lo rendís y para hacer ordenanza ni siquiera se requiere el título de la secundaria y es abierto a todos. Con particular de lo que dijo mi compañero de las licencias, como mujer, lo quiero decir, normalmente nos vemos más perjudicadas porque somos por ahí las que estamos a cargo de nuestros hijos, aunque obviamente que intentamos que eso cambie en la sociedad, hoy por hoy lo somos en la mayoría de los casos y faltar porque tu hijo está enfermo y no puede ir a la escuela porque la escuela no te lo recibe justamente, implica pérdida de puntos, implica no ascender, no es un presentismo, no es que nos descuenten una platita ese mes, directamente estamos hablando de meses y meses y meses que se te posterga el ascenso y por ende son meses y meses que perdés el sueldo. En mi caso particular, cuando yo quedé embarazada de mi segunda hija, tuve un principio de pérdida que me hizo faltar ocho días, eso me costó una cantidad de tiempo sin ascender por haberme quedado a cuidar de mi embarazo, no por haberme quedado a dormir ni a hacer nada, y es más, trabajaba desde mi casa lo que podía ayudar porque yo entiendo que es mi responsabilidad y siempre trabajamos desde nuestra casa. Bueno, particularmente la situación afecta tanto a mí como a un montón de mis compañeros porque hemos rendido para ingresar, hemos cumplido las cuatro etapas que requiere el concurso, nos hemos esforzado y nuestro caso, nuestro decreto está pendiente de firmas sin ninguna explicación, sin ningún motivo ni justificación y hay muchos chicos que tuvieron que renunciar a sus trabajos porque nosotros tenemos exclusividad para trabajar en el Poder Judicial, no podemos depender de otro trabajo porque nosotros tenemos exclusividad para trabajar hasta las 20 horas, tenemos que estar disponibles. Entonces hay un montón de chicos que han renunciado a su trabajo anterior y hoy en día se encuentran sin trabajo, hace un año que están esperando la firma del decreto y bueno, los perjudica porque no tienen ingresos, así que sin motivo alguno y aparte de eso, también la carrera judicial afecta porque hay muchos chicos que están para ascender, se está afectando la carrera judicial y como dijeron mis compañeros, la carrera judicial es muy rigurosa porque si faltaste descuentan puntos, nosotros seguimos capacitándonos para tener puntaje, hacemos muchos cursos dentro del Poder Judicial, bueno, las mediaciones que brindan mis compañeros como dijo mi compañera, también esas mediaciones dan puntaje para poder ascender, así que bueno, la carrera es muy rigurosa y sentimos que se nos están afectando nuestros derechos laborales y que nos hemos esforzado siempre, siempre y apostamos a este trabajo, así que bueno. Gracias. Gracias.